Buenos días, mi nombre es Maga y en este momento me encuentro en el puente Alexander así que le voy a dar una vista y me van a decir si queda cerca de algo que conoce ¿La vieron? Se están casando, bueno, están celebrando por aquí, ya van a ver Qué romántico, qué especial Así que me despido, besos, visus, voilà